Bueno, en efecto, el día de ayer, gracias a un compañero que me informó vía WhatsApp, supe, porque yo estaba en una reunión de trabajo justamente en las instalaciones de la Dirección de Fomento Productivo, supe que había habido un correo electrónico del correo institucional en el que había salido una supuesta denuncia de mi parte hacia algunos correos, tanto de los compañeros de la institución como para otras instituciones también. Sí es importante mencionar que mi correo electrónico el día de ayer fue hackeado, no he hecho yo este tipo de denuncias, digámoslo entre comillas, porque lamentablemente alguna persona o personas están escudándose en mi nombre y en la actividad laboral que estoy llevando a cabo para hacer este tipo de cosas. Más bien entiendo que esto es un pasquín, que es lo que se ha suscitado, en el que habla de algunas actividades o algunas cosas que son ya netamente temas administrativos que competen dentro de la institución. Yo actualmente soy directora de Fomento Productivo y Desarrollo Humano, no tengo nada que ver en la dirección de administrativo ni de otros niveles que dentro de la institución se maneja, como en el caso de despacho, asesores y otro tipo de informaciones que nosotros aquí no la manejamos. Entonces sí, sorprendente, es lamentable que la institución se vea abocada en este tipo de acciones que para mí personalmente son bajezas, esconderse hackeando un correo institucional, que es lo que ha pasado exactamente eso el día de ayer. De igual manera es raro, digámoslo así de alguna manera, porque son en horas de trabajo, la gente, el personal estaba trabajando, debería estar trabajando antes de hacer este tipo de acciones, que son muy lamentables. El objetivo es levantar la imagen institucional con la actual administración y más bien este tipo de acciones empañe todo el trabajo que se hace hacia la provincia y obviamente se ve abocada también nuevamente la provincia con este tipo de acciones, muy lamentables, dicho sea de paso. Sí, el día de hoy yo me voy a acercar a la fiscalía a poner una denuncia, puesto de que mi nombre ha sido tomado en este tipo de acciones y más penoso es que se dan el trabajo de hacer PDFs y pasar a los chats, a los whatsapp, a otros medios telefónicos o tecnológicos en los que están pasando exfuncionarios que lamentablemente ya no están dentro de la institución, pero parece que siguen dolidos por algunas acciones que se han tomado y no ha sido desde la dirección a la cual estoy a la cabeza, sino ya de otro tipo de índoles que tienen que son netamente administrativas y técnicas dentro de las direcciones y gestiones que estuvieron estos exfuncionarios. Entiendo que así es y es lamentable, insisto, porque ahí se ve el tipo de profesionales que son, los que están fuera de la institución, que entiendo que son algunas personas, y también quienes están dentro de la institución. Entonces no es el hecho de que estemos ya con un nombramiento o que tengamos otro tipo de contratación para hacer este tipo de acciones, que lamentablemente quien sale perjudicado no es Daniela Kulki, quien sale perjudicada es la institución, porque lo que queremos es levantar a la provincia, queremos levantar la imagen de la institución, pero este tipo de acciones no ayudan para nada. ¡Gracias!